Tengo como ganas de comer pan así que voy a ir a una panadería que queda relativamente cerca que venden el mejor pan de más madre tienen como 20.000 versiones todos los días sacan como cosas diferentes así que voy a ver qué tienen hoy no queda tan tan cerca pero su pan lo vale super delicioso y es enorme con ¡Suscríbete! 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 0% 0% ¡Suscríbete! ¡ словito maven! Mike faitapple ¡Suscríbete! 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 Gracias.